¿Qué es Nací en Bragado? ¿Qué es Nací en Techo? Porque vemos que se desarrollan obras aquí en Posadas, vemos las campañas de recolección de fondos, pero contanos los orígenes. Sí, Techo nace en 1997 en Chile, cuando un grupo de estudiantes universitarios fue a un barrio a construir una iglesia y cuando llegaron al barrio se encontraron con que la situación habitacional era más urgente que construir una iglesia. Y bueno, pensando entre los alumnos en cómo poder acompañar esa situación de vulnerabilidad que atravesaban las familias, comienzan a construir viviendas de emergencia. Poco a poco el proyecto de estos alumnos fue creciendo y se expandió a otros lugares donde no solamente llegaban estos alumnos universitarios, hasta que se conformó la organización. Y después se fue expandiendo esta organización, esta idea fue creciendo, sobre todo impulsado por problemáticas, por catástrofes naturales. Por los terremotos empezamos a ir a El Salvador, a Haití, a distintos países en Perú y luego nos dimos cuenta que la verdad vivir en un asentamiento es una catástrofe diaria. No importa que no haya algo natural, ¿no? Que una familia no pueda abrir una canilla y que salga agua, que las conexiones eléctricas sean irregulares, que no tengan seguridad en la tenencia de las tierras, que haya precariedad habitacional. Y motivados por eso, por poder acompañar a las familias con una solución muy concreta como la vivienda. Techo se fue expandiendo, en el 2003 llegó a Argentina y hoy estamos presentes en los 19 países de Latinoamérica. No solamente es construir viviendas, quizás es lo más conocido por la masividad que involucra, que van muchísimos voluntarios y quizás en un fin de semana se movilizan 3.000 voluntarios en algunas construcciones. Pero también lo que busca, techo, es el desarrollo comunitario de toda la comunidad, que queden capacidades instaladas, el empoderamiento comunitario. Entonces, la vivienda es una respuesta a una de las problemáticas de las tantas que se atraviesan. Actualmente, ¿cuántas intervenciones tienen en la Argentina? Después hablaremos de la región, pero en la Argentina, en líneas generales. Bueno, hoy estamos presentes en 10 provincias, llevamos construidas más de 15.000 viviendas. Estamos presentes en más de 100 barrios en todo el país, pero bueno, si bien uno piensa que es un número grande decir que estamos presentes en 100 barrios, hay más de 4.400 barrios populares en todo el país, ¿no? La problemática es muy grande y siempre vamos muy por detrás de esto. Entonces, desde Techo también no solamente tenemos el objetivo de actuar en el barrio, sino también de poder incidir en políticas públicas para que todos los barrios tengan la posibilidad y la reivindicación de todos los derechos que hoy están vulnerados. Y es seguramente, uno imagina que es constante la demanda, digo, en este tránsito económico y social del país, no se ha ido modificando mucho la necesidad de la gente. No, y mientras no se regule el problema del acceso al suelo en Argentina y se siga tratando como se trata cualquier otra mercancía, como un auto, como una mesa, pese a que el suelo es finito e irreproducible, no sé si va a haber algo que pueda prevenir la generación de nuevos asentamientos. Pero para que te des una idea, como recién te decía, Techo trabaja en 100 asentamientos de 4.400, y hoy la Secretaría Nacional de Hábitat tiene intervenciones solo en el 7% de los barrios de todo el país. O sea, no solamente como organización, sino el Estado, el gobierno, quien tiene el deber, la responsabilidad, la capacidad de dar soluciones, también viene muy por detrás de la problemática en general. ¿Y aquí en la región cómo están trabajando particularmente en Misiones? En Misiones tenemos dos equipos de voluntariado, uno en Posadas, uno en Oberá, y tenemos presencia en 11 barrios populares, acá en la provincia el número asciende a 268 barrios, que la definición de barrio popular es que no cuenta con dos de tres servicios básicos, considerando luz, agua y saneamiento adecuado, ni con la titularidad de la tierra, y tiene cierto grado de precariedad habitacional. ¿Y esa cantidad de barrios en la provincia implica un volumen interesante, una cantidad interesante de personas respecto a la población general, digamos, o 10, 15, 20, 50, 30, digo, ¿hay una estimación? Sí, son más de 23.000 familias las que viven en esa situación, calculando un promedio de 4,6, entre 4,6 y 5 habitantes por familia. La verdad que sí, es un número alarmante, pero muchas veces poco escandaloso, ¿no? Hoy, como uno dice, hay 268 asentamientos en la provincia, y casi que lo tenemos naturalizado y no nos escandalizamos de que haya vecinos, que haya compañeros viviendo en los barrios populares, atravesando esa situación injusta, porque nadie elige vivir en un asentamiento, y son vecinos y que la luchan todos los días para poder mejorar esa situación, ¿no? Que no solamente tienen que salir a luchar para llevar el pan de cada día a su casa, la comida, un plato de comida caliente, sino tienen que estar haciendo sus propias veredas, construyen sus propios barrios, sus propias plazas. Además, es muchísimo el trabajo en los barrios que hay a nivel comunitario, y muchas veces está invisibilizado. Entonces, también desde Techo, muchas veces en las campañas que hacemos, salimos a mostrar eso, ¿no? Para romper los prejuicios que hoy como sociedad tenemos, que son todos vagos, que viven así porque quieren, y cuando uno va a los barrios y se acerca a trabajar codo a codo, ve todo lo contrario. ¿Y en este trabajo qué se ha ido concretando a lo largo de los años, digo, cantidad de casas, provisión de agua, tenés alguna estadística, digamos, en línea general? Sí, acá en Misiones ya pasamos las 700 viviendas, tenemos espacios de apoyo escolar en tres barrios acá en Posadas, también hemos tenido en Oberá, y actualmente, esta semana, empezamos con un curso también en capacitación en oficios. Empezamos en el barrio Manantiales a dictar albanilería y plomería. Es como unos primeros conocimientos para que ojalá los vecinos puedan llevar mejoras a su propio hogar. Y la idea es que con todos esos conocimientos, también la práctica del curso, sea hacer el baño para el salón comunitario que ya construimos, así que estamos buscando las donaciones de materiales, de ladrillos, de cemento, de todo lo que se necesita para hacer un baño, y poder hacer esa práctica, y ojalá después cada uno pueda llevar esa misma práctica a su casa para poder tener un baño en las condiciones que se debería. En líneas generales, por lo que uno pudo observar, son casas de madera sencillas, pero bueno, con todo el confort que tiene que tener una vivienda, tiene su costo, obviamente. ¿Cómo se financian? ¿Cómo es esto de poder contar con los recursos, los materiales, donaciones? ¿Cómo es el manejo en ese sentido? Sí, como dijiste, la vivienda es una vivienda de madera de 18 metros cuadrados, es una vivienda de emergencia, o sea, esperamos que la familia pueda avanzar en su trayectoria habitacional y mejore, pero te despega de la humedad, de un piso de tierra, de un techo con gotera, de una pared inestable. ¿Con baños siempre son estas viviendas? No, no son con baños. Hoy es un único módulo habitacional. Estamos incursionando nuevos modelos de viviendas que acá vamos a probar más cerca de fin de año, pero hasta ahora solo hemos construido la clásica vivienda dos aguas. Y nos financiamos, el 60% de nuestro financiamiento viene de la parte de individuos. Estos son personas que donan todos los meses con su tarjeta de débito o crédito, una cuota promedio de 200 pesos. Y hoy hay miles de personas que nos apoyan en todo el país, más de 20.000 personas que todos los meses contribuyen con esa donación. También realizamos distintos tipos de eventos, como la colecta que se hace en el mes de mayo, que nos permite llegar a un porcentaje grande de la recaudación en cada una de las provincias. Ahora el 6 de noviembre vamos a hacer una cena en la aventura donde las distintas empresas o personas pueden comprar el cubierto y de esa forma contribuir para seguir recaudando fondos y seguir trabajando en los barrios. Y después hay una parte que viene del sector privado. Empresas que donan el valor de la vivienda, que la van a construir con sus empleados y además que donan otras viviendas para que los voluntarios las puedan ir a construir. Me decía que incluso ustedes tienen, por llamarlo de alguna manera, ramificación. en Miami, en otros lugares del mundo, que es de allí también donde por allí se nutren de algunos recursos. Sí, hay una oficina en Londres y otra en Miami donde no tenemos trabajo en territorio, sino que son voluntarios que se fueron a vivir allá para juntar fondos, sobre todo para los países que no pueden ser autosustentables. Países como Haití, países como Bolivia, como El Salvador, que por ahí no pueden generar los fondos en el propio país y tienen una situación de pobreza muy alarmante. Entonces, desde esos lugares se generan los fondos para poder trabajar y acompañar esa situación. Soledad, ¿cómo se vinculan con los organismos oficiales o estatales vinculados a la vivienda, al desarrollo social, a los barrios, tanto acá a nivel local como nacional? Sí, por supuesto que son relaciones que van variando a lo largo del tiempo, según quién le toca estar, según personas, no solamente me refiero a partidos. Nosotros de Techo siempre tenemos la iniciativa de acercar la información y de poder articular. Nos entendemos como un actor más del Estado y que tenemos la responsabilidad de poder acompañar esa situación. A veces, sea que la relación es más fructífera y tenemos articulaciones que se invocan en acciones concretas y otras se dificulta más. Acá hemos tenido buenas experiencias tanto con la provincia como con la municipalidad de Posadas, por ejemplo, para hacer la red de agua de la conexión de Los Patitos, uno de los asentamientos de acá, y pudimos articular muy bien el sector privado que fue Coca-Cola, que ganamos un concurso que nos permitió conseguir esos fondos, más el sector público y nosotros como organización social. Siempre queremos escalar eso, ¿no? Porque como te decía, siempre vamos muy por detrás y hay otros 268 barrios que hoy no tienen garantizado el acceso al agua potable con todo lo que eso conlleva. Y después a nivel nacional también siempre estamos acercando información. Una de nuestras formas de incidencia es generar información que hoy es inexistente. Hasta hace poco no se sabía cuántos asentamientos había, dónde estaban ubicados, qué características tenían y nosotros salimos al territorio junto con otras organizaciones, recorrimos todo el país, identificamos los asentamientos, los caracterizamos y los que referenciamos. Y esa información que antes no existía en pocos municipios está disponible, no existía en ninguna provincia y no existía a nivel nacional, hoy es considerada información oficial. Y tener un diagnóstico claro es lo que te permite definir las líneas de acción, si no es muy difícil abordar un problema si no está definido. Así que este paso fue fundamental para hoy estar pensando un proyecto de ley que presentamos las organizaciones sociales donde esperamos que se dote de infraestructura y garantice la seguridad en la tenencia a las más de 4 millones de personas que viven en asentamientos populares en nuestro país. ¿Usted lo presentaron ahora en este periodo legislativo? Sí, fue en julio, fue aprobado por unanimidad en el Congreso, en la Cámara de Diputados y ahora está esperando su tratamiento en el Senado. Básicamente es eso que me decías que se otorgue la posibilidad de acceso a un montón de servicios. Primero es que se declara de utilidad pública y eso es lo que te permite poder hacer las obras en cada uno de los barrios. Entonces, se declararían de utilidad pública los 4.400 barrios que se registraron hasta el 31 de diciembre del 2016 y después comenzarían las obras de infraestructura para que puedan llegar los servicios básicos. Sí, supongo que la cuestión de la titularidad de la tierra debe ser el problema el común denominador en todos los asentamientos. Sí, la definición de asentamiento sí o sí incluye que no tienen la titularidad en la tierra que muchas veces eso es el temor al desalojo, ¿no? Vivimos en una provincia en la que los desalojos lamentablemente son moneda corriente. Antes de ayer vimos uno en Jardín América desalojos forzosos, violentos, con accionar policial y municipal que la verdad no respetaba ninguno de las condiciones que se tienen que dar según los organismos internacionales. Tuvimos más de 70 en lo que va del año en nuestra provincia. Entonces, que se pueda avanzar con la declaración de utilidad pública y la suspensión de desalojos es primordial sobre todo por la situación que atravesamos acá. A propósito de eso, te hago una pregunta y por allí puede ser que sea errónea, pero te la hago igual. ¿De alguna manera esto no alienta la llamada intrusión o los asentamientos en terrenos que por allí es de un propietario que tenía un proyecto de inversión o de lo que sea? Eso es un temor que muchas veces sucede, por eso hay una fecha de corte que es los asentamientos registrados hasta el 31 de diciembre del 2016, que son asentamientos que ya contaban con cierta antigüedad. Y para que eso no suceda, para que no suceda la especulación que no pasa en los sectores vulnerables, muchas veces los que especulan con la tierra son sectores de clase media o media alta, hay que regular el suelo, que es lo que te decía hace un rato, no podemos seguir teniendo viviendas ociosas, no podemos seguir teniendo gente que compra tierras esperando que después lleguen los servicios, que el Estado le dé valor para que cobren un valor mucho más alto y para eso es necesario regular el suelo en toda nuestra ciudad y eso hay que seguir alentándolo y seguir trabajándolo con los consejos de liberantes, con las cámaras de diputados e incluso a nivel nacional para que este problema, porque si no, hoy con este proyecto de ley es correctivo, pero también hay que trabajar en lo preventivo para que esto no se diga a suceder. obviamente que los asentamientos responden a toda una problemática social, económica, que tiene que ver con el alejamiento de las personas del ámbito rural, etcétera, etcétera. Y todos los derechos que están vulnerados, el artículo 14 es de nuestra constitución, pero es que todos quienes habiten en el suelo argentino tienen que tener una vivienda digna y hoy es una deuda social y moral que tenemos pendiente. La última, dijiste que elegiste una vocación y llegado a este punto, lo bueno y lo malo de haber elegido esta vocación. No, o sea, lo malo es que haya que trabajar en esto, ¿no? Ojalá no existiera techo, ojalá yo me podría dedicar a otra cosa, pero porque no consideraría que esto debe ser primordial. Y lo bueno es que yo creo que el argentino es una persona solidaria. Creo que hay mucho interés, que muchas personas se acercan a apoyar y desde distintos ámbitos, pero bueno, falta que estas ideas y esta solidaridad se vuelque como tema prioritario y que ojalá nuestro país se enfoque para eso y la verdad que es muy lindo trabajar en conjunto co a co con tantos actores de todos los ámbitos y aprendés muchísimo. Yo admiro a todas las personas que viven en los barrios populares en nuestro país, que construyen sus casas, sus barrios y luchan todos los días. Gracias.